Ángela Aristizábal, el motivo de esta invitación de parte de Lons y Caldas es en primera instancia para felicitarla por el diseño que envió de la camiseta de Lons y Caldas para participar en el concurso del diseño para la próxima temporada. Felicitaciones. Muchas gracias. Usted es la ganadora, se ha ganado este concurso y queremos a nombre de Lons y Caldas felicitarla y pues agradecerle mucho su participación y felicitarla porque esto es un logro me imagino muy importante para usted y pues este ha sido el que ha elegido la comisión integrada por Lons y Caldas y la firma patrocinadora de la ropa que es Chef. Felicitaciones. Muchas gracias. Ay no, muchas gracias, muchas gracias a todos, en serio, a Lons, a Chef y a todos los que hicieron posible. Bueno, sonó muy cliché, pero no, en serio, muchas gracias a todos. Esto no fue un trabajo solitario. Yo tuve la ayuda de muchas personas, consulté con muchas personas y yo siempre tuve muy presente que yo no quería ganar por ganar, yo quería brindarle algo a las personas con lo que se sintieran bien, con lo que dijeran, uff, yo soy Lons y Caldas y estoy orgulloso de llevar esta prenda porque es lo que me representa a mí. Qué bueno decir como hincha que tengamos una prenda que le guste a muchas personas que haya participado con tantos integrantes y que la lleven con mucho orgullo y con mucha felicidad. Bueno, primera vez que, bueno, no sé, en este tipo de concursos que el once se anima a tener en cuenta al hincha para desarrollar algo tan importante como lo es la camiseta que va a lucir el equipo. Y no, no sé, mi inspiración, bueno, más que inspiración fue una investigación, un análisis, una búsqueda de referencias. Yo me he soñado mucho tiempo con una prenda en el once que fuera elegante, que fuera dinámica, que fuera vanguardista y me tomé el trabajo de buscar referencias, referencias internacionales, referencias de equipos suramericanos y europeos que me parece, pues a mi juicio, que son los equipos que mejor han desarrollado ese tema de las prendas entonces bueno, pues para mí la lección en todo esto y el mensaje a transmitir es que que como hinchas logramos cosas muy buenas y que estamos dando ejemplo de lo que es una buena hinchada, una hinchada reconocida, respetada y que se sigan animando a hacer aportes constructivos para el equipo, que eso siempre sirve muy lindo ver cómo expresan su amor y su orgullo por su equipo y que se hayan animado a, como le digo, a aportarle su granito de arena al once felicitaciones a todos, la verdad vi diseños excelentes, vi diseños con mucha dedicación, vi diseños también que transmitían mucho amor, mucho orgullo pues nada, creo que se empezó bien, pues creo que es una buena oportunidad para las personas y nada, que muchísimas gracias